Bueno, buenas tardes a mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados y a los que están presentes. Bienvenidos a los medios de comunicación y a los que nos siguen a través de las redes sociales. Con su permiso, Presidenta. La juventud es sinónimo de cambio, progreso de futuro, ser joven es a todas luces, enfrentar los desafíos y crear o recrear un espacio para el desarrollo pleno y el futuro. Convertir problemas en oportunidades, en soluciones, ser el motor e impulsor de la sociedad. Las nuevas generaciones de jóvenes nos distinguimos por impulso a participar en más aspectos de la vida nacional y estatal. Proyectan los avances que en otros rincones del mundo y otras acciones experimentan y empujan a la clase política a tomar en cuenta prácticas y experiencias venidas de nuevos horizontes. La participación política en nosotros los jóvenes en México es un tema que requiere atención y acción de las autoridades y la sociedad en general. La juventud representa una importante fuerza para el desarrollo del país y su participación en la vida política. Es fundamental para construir una democracia más sólida y justa. Para lograr la participación política de nosotros los jóvenes, sin duda es necesario que se les brinde oportunidades con la finalidad de que tengamos mayores posibilidades de involucrarnos en la vida política desde edades tempranas. La participación de la juventud se considera esencial para construir un futuro más justo y equitativo en México y en Quintana Roo. Con esta propuesta que tengo a bien presentar, se fomenta la participación de la juventud en la toma de decisiones y sobre todo se generan las herramientas y sobre todo se generan las herramientas que se permiten el involucrar de ellas y ellos, de jóvenes, lo realmente medular de la participación de la juventud quintanarruense en toda plenitud. Es seguir en el proceso de construcción de una democracia más participativa, sólida y sobre todo incluyente. En donde se escuche, en aquellos un corto plazo será quienes tengan la toma de decisiones y quienes sean y sigan siendo la voz del presente y el futuro. La participación a las que aspiramos sobre la juventud es fundamental para la vida pública y el desarrollo de nuestro Estado, para que obtengan las herramientas y con ello aprendan a desenvolverse un espacio intercultural y diverso. Desde esta decimoséptima legislatura, existe el compromiso de generar propuestas que apuntar en temas juveniles y que eso sea en la coyuntura con las políticas públicas que implementa nuestra gobernadora Mara Lezama. Sigamos reconociendo a la juventud quintanarruense por este potencial transformador en beneficio de Quintana Roo. Muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias a la...